El programa Empresa Digital es un programa lanzado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para apoyar a las pequeñas y medianas empresas andaluzas en el proceso de transformación digital. Se ha elaborado una herramienta de autodiagnóstico que es la que las pequeñas y medianas empresas van a poder utilizar. Esa herramienta, a través de una serie de preguntas, va a permitir que el empresario pueda caracterizarse en relación a ese modelo de referencia y saber si se encuentra en un nivel cercano a esa empresa ideal o si se encuentra muy alejado de los objetivos. Para que una empresa pueda cubrir todos los ámbitos dentro de lo que sería el proceso de transformación digital, hemos evaluado seis ejes. Estos seis ejes son, en primer lugar, la estrategia y cultura de la empresa. En segundo lugar, la experiencia de cliente. Es decir, si la empresa tiene una presencia en red, si tiene realmente una interacción con los clientes a través de las redes sociales o a través de los medios tecnológicos. En tercer lugar, se aborda el proceso de organización y de gestión del talento de la empresa. En cuarto lugar, tenemos la parte de productos y servicios. Es decir, hasta qué punto el producto y el servicio se encuentran digitalizados. ¿Se puede comercializar de una forma más eficiente gracias a la digitalización? O simplemente, si el producto, que puede ser tradicional, no requiere ningún tipo de aplicación de tecnología. En quinto lugar, estaríamos hablando de la parte relacionada con el uso propio de la tecnología. Es decir, qué sistema y qué herramientas tiene ya implementada la empresa y, a partir de ahí, cómo se puede mejorar. Y, en último lugar, los procesos. Los procesos es el día a día de la empresa, la parte de operaciones. Ya son muchas las administraciones, las organizaciones internacionales, que nos están dando datos sobre el impacto positivo que tiene la digitalización en las empresas. A nivel de reducción de costes, a nivel de eficiencia, a nivel de crecimiento competitivo, de llegar a nuevos mercados. El programa Empresa Digital tiene como objetivo fundamental el ayudar a las empresas andaluzas a formular sus estrategias digitales. Esos itinerarios o esa hoja de ruta van acompañados con una serie de recomendaciones o con una serie de recursos, como, por ejemplo, recursos formativos, que le van a mejorar a distintas áreas de ese modelo de madurez digital. Y también, por ejemplo, información sobre ayudas que tienen disponibles para implantar proyectos de digitalización. La transformación digital afecta a todas las áreas y a todos los niveles de la organización. En primer lugar, es necesario establecer una estrategia digital definida, con objetivos claros, alineados con los objetivos globales del negocio y que nos permitan seguir una ruta concreta para evitar distracciones que nos vayan alejando del propósito que pretendemos conseguir. Es recomendable formar un equipo digital que sea el que lidere el proceso y que también sea capaz de motivar al resto del personal de la propia empresa. Con el programa Empresas Digital queremos ayudar a las pymes andaluzas, sobre todo a las más pequeñas, a las micropymes, a que den esos primeros pasos que inicialmente son los más difíciles. Yo le diría a estas empresas que salieran de su zona de confort, que dieran un pequeño paso, que empezaran con proyectos sencillos, con, digamos, un rápido retorno, porque poco a poco van a ver que buscando el asesoramiento adecuado, el acompañamiento adecuado, que la Administración además siempre vamos a estar allí para apoyarles, pues van a conseguir avanzar en ese proceso de transformación digital e incorporarse a este siglo XXI con totales garantías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!